¿Cuál es la postura de las supersociedades respecto de las cláusulas en acuerdos extrajudiciales de reorganización empresarial? La Superintendencia de Sociedades en reciente pronunciamiento se refirió a las estipulaciones en acuerdos extrajudiciales en el caso de los procesos de reorganización empresarial, indicando que éstas deberán tener carácter general, dado que deben incluir todos los créditos ciertos, litigiosos y contingentes que estén a cargo del deudor a la fecha de su celebración. Además, indicó también que el acuerdo no podrá incluir cláusulas contrarias a la ley o que resulten abusivas para los acreedores o para el deudor. Y para que usted conozca en detalle esta noticia de actualidad, lo invitamos a que ingrese ahora mismo a www.coron.com.co y nos visite en Podium Analysis, a que descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles, ya que consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Al contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com 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 Gracias.